El que esté gozando me acompaña con las palmas y dice así Esperanza Prodigio Repito Bueno Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Bueno Raquel, Raquel conmigo al salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Bueno Raquel, Raquel conmigo al salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita José Luis Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas para Raquel, no seas para mi Raquelita Déjame salir no seas para Raquel, no seas para mi Raquelita Raquel es una chica inteligente y bonita Me tiene que comprender mi querida Raquelita Raquel, déjame salir No se habla Raquel, no se habla Raquelita No se habla Raquel, no se habla Raquelita Despierto por la mañana y ella me abraza en la cama Y no me deja salir si la vecina me llama No se habla Raquel, no se habla Raquelita 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 K.J. Golds Soy Rodillo You know me, you know me Y Ricardo Mi amigo No se habla Raquelita No se habla Raquelita Perdónate Raquel, déjame salir No se habla Raquel No se habla Raquelita No se habla Raquel No se habla Raquelita No se habla Raquelita Déjame salir No se habla Raquelita No se habla Raquelita No se habla Raquelita No se habla Raquelita No se habla Raquel No se habla Raquelita 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 Y ahí nos fuimos, Esperanza. Adiós, Raquel. No seas mala, Raquel. No seas mala, Raquel. ¡Tabay, Esperanza!